Noticiero, enlace Magazine Informa. Esperamos que podamos tener con el General Homero Mendoza la continuación de esta gran labor que ha hecho el Ejército Mexicano. Ustedes saben el trabajo tan fundamental que han hecho las Fuerzas Armadas para que Durango esté en un clima de paz y tranquilidad en todo el Estado y digo muy especialmente también en lo que fue la Comarca Lagunera. El Ejército Mexicano es un garante de que podamos tener este clima de paz y tranquilidad. General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Comandante de la Décima Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hicieras así, que la Nación nos lo demande. Mire, yo traigo instrucciones precisas del señor Secretario de la Defensa Nacional y que son congruentes con las determinaciones que ha tomado el Mando Supremo de que los mandos militares nos sumemos al esfuerzo que hacen las autoridades locales para preservar un ambiente de paz, de tranquilidad, que permitan a los medios de producción, a la sociedad en general sentirse seguros y que puedan llevar sus actividades productivas o administrativas en un clima de cordialidad. Lo que percibimos nosotros de Durango en otras entidades es que existe ahorita una efervescencia por la etapa del proceso electoral, sin embargo, no tenemos una alarma, una alerta en ese sentido. Gracias. Ahora está usted bien informado.